¡Solteneros! Bienvenidos a la sección Zona Fashion con Lari. Miren para donde me vine, estoy justamente aquí en la sucursal de El Salvador del Mundo. No sé, porque vamos a hablar de mucha moda y sobre las nuevas tendencias que nos dejó este 2018. Zairita ya está lista, así que miren, abramos las puertas y acompáñenme. Y ya estamos aquí preparadas con Zairita para comenzar a hablar sobre las nuevas tendencias para este nuevo año 2018. Así que Zairita, bienvenida a las cámaras del sótano una vez más. Lari, súper contenta de tenerte en nuestra casa, en nuestra sucursal Salvador del Mundo para contarte y platicarte sobre las tendencias 2018 que vamos a poder ver y lucir esta temporada. Así es. Bueno, ustedes me pidieron este tema, chicos, y es hablar de moda. Por supuesto que cada año varían las tendencias y cada momento realmente. Así que ahora primero vamos a tocar lo que se viene con todos los poderes para este 2018 y luego también les vamos a decir las prendas que ya están completamente out para que ustedes ya las eliminen de su guardarropa. Claro que sí. Bueno, una de las tendencias que platicamos fuera de cámara con Lari, que va a estar muy predominante esta temporada van a ser los cuadros. Los cuadros es una textura y un estampado que vamos a ver muchísimo en pantalones, pantalones casuales. Vamos a ver también muchísimo en blusas y en camisetas también vamos a poder llevar los cuadros. Y otra prenda fundamental donde vamos a poder llevar los cuadros es en aquellos blazers que vamos a poder combinar también con otro tipo de cuadro un poquito más suave. Vamos a poder crear contrastes o poderlos combinar también si no sos tan atrevida a utilizar ese tipo de estampados. Para poderlo llevar lo puedes combinar mucho con colores en blusas sólidas. Bueno, y por ahí me imagino que se están preguntando cuáles van a ser los colores de la temporada. Ya no se va a usar brío, ya no se va a usar lentejuela, todo lo que estaba para el año pasado. Siempre a final de año ya se va completamente. Ahora vamos a quedarnos con colores pasteles. Específicamente cuáles son. Bueno, esta temporada Pantone ya lanzó el color del año que es el violeta, el ultravioleta, pero lo vamos a poder también ver en el color lila o lavanda que lo vamos a poder combinar muchísimo con el amarillo. Yo te comentaba que el amarillo, mucha gente pensó que iba a ser el color del año 2018, pero lanzaron el color ultravioleta que realmente es muy bonito, el color lavanda y lo vamos a poder combinar muchísimo también con el amarillo suave que también es un color muy importante para primavera-verano 2018. Así es, y para las personas que probablemente puedan decir no, a mí no me gusta el color violeta, se pueden refugiar en los colores pasteles porque en sí los colores pasteles son los que van a estar muy, muy, muy en tendencia. Claro que sí, bueno, si te fijas, primavera-verano vienen muchas flores, muchas combinaciones en tonos pasteles. Las flores realmente es un estampado que no pasa de moda, al contrario, se va diversificando con cada tendencia y cada temporada. Y también te quería comentar qué artículos vamos a ver muchísimo de esta temporada para lucir en accesorios. Te comentaba a ti que las famosas gorritas marineras van a estar muchísimo en moda y van a poder ser un accesorio completamente perfecto para lucir tu cabellera. También otro accesorio que van a poder utilizar son los bolsos pequeños, realmente completamente diferentes, muy llamativos. Van a poder utilizar cuadrados, van a poder utilizar con diferentes formas geométricas también en bolsos pequeños para meter lo más necesario. Ahí estaba eso en la parte de accesorios. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué nos encontramos también en la Chutic de Closet. Y es que también en zapatos vamos a tener un cambio completamente radical. Estábamos acostumbrados a los zapatos plateados, a los zapatos dorados muy altos y ahora todo más pequeño. Viene todo más pequeño, primavera, verano, vienen muchísimas sandalias bajas, sandalias de piso. Vamos a poder ver las tendencias que vamos a ver en ropa, como los cuadrados. Vamos a poderlas ver también en sandalias. Vamos a poder ver muchas mechas en colores, en detalles en las sandalias, plataformas, que es lo clásico. Alpargatas, Lari, que en esta temporada se ponen muy, muy de moda. Van a poder ver y pronto lucir a Larisa con la nueva colección de calzado, que ya está próxima a entrar a nuestras tiendas. También contarte que tenemos una gran variedad de estilos. La verdad que hoy viene mucho de moda los volantes. Si te fijas, el del año pasado venían con aquella tendencia de muchísimas figuras llamativas sobre los hombros. Primero fue off shoulder y poco a poco se fue mejorando como la tendencia y hoy los off shoulder ya están fuera. Vienen muchísimos volantes, vamos a poderlo ver un poquito más y también lo vamos a ver en pantalones, los volantes. ¿Qué otra tendencia ya está fuera, que ya no deben de utilizar? Son las faldas maxi. Las faldas maxi y el chifón ya están out y es otra prenda que no deben de utilizar esta temporada. Muy bien, ahí teníamos entonces las recomendaciones. Un poquito nada más y un resumen de lo que se viene, que va a estar completamente bonito para este año y además de las cosas favoritas que todos nos enamoramos el año pasado, que también ya quedaron completamente fuera para este 2018. Como siempre, ustedes saben que pueden encontrar todo aquí en Closet, en sus dos sucursales que tienen, Salvador del Mundo y también en Merliot. Y cuáles son sus redes sociales ahí. Estamos en Facebook como closet.closetinstore y en Instagram como arroba closet y un bajo sb. Tenemos servicio a domicilio a nivel nacional, nos pueden inscribir a través de nuestras redes sociales y en menos de 24 horas están sus productos a la puerta de su casa. Ahí está, muchísimas gracias entonces chicas. Nos vemos en la próxima sección Zona Fashion con Lari. Nos vemos. ¡Gracias! No, no, no.